¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora, el viejo amigo de Tom Tomás está como nuevo, Nulik. Zinka, si Tom Tomás se hace amigo del oso, ¿qué haremos? ¿Dejará de ser nuestro amigo? Hola a todos. ¡Hola, Tom! ¡Oh, mi oso Teddy! ¡Pudieron encontrarlo! ¡Y lo repararon! ¡Oh, muchas gracias! ¡Sí! Es como dice Abus. Un viejo amigo es mejor que dos nuevos amigos. ¿Quién es viejo y quién es nuevo? El oso es el viejo. Nosotros, los nuevos. Nulik, ¿eso no es cierto? Ustedes son Fizzies. Ustedes son mis mejores amigos en todo el mundo. ¡Fizzies! Plastilina. ¡Perfecta! ¡Zinka! ¡Mira esto! Tengo mi propia mochimática. ¿Qué te parece? Una mochimática de plastilina. Pero esta es mía. Y parece una de verdad. Bien, de acuerdo. ¿Es de verdad, Nulik? ¡Zinka! ¡Nulik! ¿Qué hacen? Hola, Fuego. ¿Quieren jugar a las carreras? En verdad me gustaría jugar, pero tengo mucho trabajo. ¿Sí? ¿Cómo qué? Bien, se cayó un gancho del baño. A Tom Tomás se le dañó la lámpara. La pecera tiene un tubo que gotea. Así que vayan a jugar. Yo buscaré mi mochimática. Oh, oh, oh. Me gustaría jugar a las carreras. Un momento, Nulik. ¿Tienes una mochimática? Ajá. Aunque se ve un poco extraña. Eso es porque... Arreglemos todo antes que Simka. Con tu mochimática y mi fixineta. Será fabuloso. ¿Y dónde está el gancho que se cayó? Muy bien. Nulik, saca algo pegajoso. ¿De dónde? ¿De dónde más? De tu mochimática. Pero no es de verdad. La hice con plastilina hoy. ¿Plastilina? Pues parece de verdad. Hace mucho tiempo, en la D de Piedra, las personas aprendieron a usar arcilla para hacer sus esculturas. Pero la plastilina que usamos hoy solo fue inventada hace 100 años. De hecho, la plastilina solo es una simple arcilla que lleva algunos ingredientes para que no se seque. Y se mezclan colorantes para hacerla de diferentes colores. No hay limitas para hacer las cosas divertidas que puedas hacer con la plastilina. Se me ocurre una idea. Vamos, da la vuelta. ¿Qué estás haciendo? Tomando pegamento de tu mochimática. Muy bien, ahora sube. ¿Se pegará? Sí, por supuesto. Vayamos a reparar la lámpara. No la podemos reparar sin una mochimática de verdad. La tuya nos servirá. ¡Tidish! ¿Y qué más tenía que reparar, Simka? La pecera. ¡Súbete! Bien, ¿dónde está la gotera? Aquí, gotera por la tuerca. Sí, ese tubo necesitará mucha plastilina. Dame el resto de tu mochimática. Claro. Y quédate con un recuerdo. Ya está listo. ¿Qué terminaron? Lo reparamos todo. ¿Y con qué lo hicieron? Con plastilina. Con plastilina no se puede pegar nada. Pues yo digo que sí. ¿Quieres apostar? De acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es una inundación. Solo hagan lo que les digo. Nada de pánico. ¿Saben que pueden hacer su propia plastilina en sus hogares? Muy bien. Solo escriban la receta. Necesitan una taza de harina, media taza de sal y media taza de agua. Ahora, mezclen la sal con la harina y añadan el agua poco a poco. Mézclenla toda muy bien. ¿Qué dicen? ¿Qué parece una masa? Pues eso es exactamente. Pero no se la coman. Es muy salada. Pero pueden esculpir cosas con ella. Si quieren que la plastilina tenga color, pueden añadirle colorante o acuarela. Y eso es todo. Su plastilina está lista para ser esculpida. Al terminar, no olviden dejar sus figuras secándose al sol. Así se endurecerán y durarán mucho tiempo. Por poco no lo logramos. ¿Y repararon la lámpara con plastilina? Ajá. Y el gancho también. Eso no fue una buena idea. Pero fue algo rápido. Oigan, es cierto. Por eso les voy a dar una medalla. Son héroes. ¿En serio? ¡Claro que sí! Y aquí tienen su medalla. Pero está hecha de plastilina. Según la hazaña. Así es la recompensa. El espejo. Hola, Tom Tomás. ¿Por qué este espejo ha estado en el vacío toda la semana? Mi papá no ha tenido tiempo de colgar una pared. ¿No podría caerse? Como ves, no se ha caído. Nolek, me parezco al hombre araña. No, no se parecen en nada. ¡Y ya! El hombre araña se trepa por las paredes. Sí, y tú no puedes hacerlo. Sí, puedo. Solo dame tu goma de mascar. ¡Gracias! Lo ves como en la película. Oh, ¿y ahora qué harás? No dejes de mirar. Eso es difícil. Frente a ti está el único Fixie Araña que existe en el mundo. ¡Suscríbete! ¡Frente a ti está el único Lenguado! ¡Aquí está el único Lenguado! ¡Suscríbete! Hace mucho tiempo, la única forma en la que los humanos podían ver su reflejo era en el agua. Los primeros espejos aparecieron hace 5.000 años. Estaban hechos de plata o de bronce. Dicen que una vez, el científico griego Arquímedes incendió toda una flota enemiga con la ayuda de espejos como estos. Aunque el ser humano solo pudo ver bien su reflejo después de que inventó el espejo de vidrio, En la actualidad, todavía usamos esos espejos. Sin embargo, los espejos no se utilizan solo para ver nuestro reflejo. Se usan en los telescopios para recoger la luz de las estrellas distantes. Y los humanos también usan espejos dentro de los faros del auto para que sean más brillantes. Los espejos son necesarios en todas partes. Uf, parece que no se rompió. Ayúdame a pegarlo contra la pared para que esté seguro. Don Tomás, no veo mi reflejo en el espejo. Es imposible. Solo los vampiros no pueden ver su reflejo. O los fantasmas. Pero no me veo. Pues yo supongo que eres un fantasma. No quiero ser un fantasma. No me gusta. Hola. ¿Qué es todo este ruido? ¿Acaso te volviste a meter en problemas? Simca. Don Tomás y yo estábamos jugando al hombre araña. Y yo creo que me convertí en un fantasma. Sí, un fantasma. Vamos, los fantasmas no existen. ¡Oh! ¡Tú tampoco te ves reflejada en el espejo! ¡Uf, Simca! ¡Eres un fantasma al igual que yo! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Eso es ridículo! ¡Mira! ¡Pero sí aquí estoy! ¡Bienvenido! Pero, ¿por qué no me podías ver aquí? Es probable que sea porque el espejo está rayado por detrás. Don Tomás, ¿le podrías dar la vuelta al espejo? Justamente lo que te dije. El revestimiento reflectante está rayado por detrás. El espejo no es solo un trozo de vidrio. Solo el vidrio deja pasar la luz a través de él, pero el espejo refleja la luz. Para convertir un vidrio en un espejo, se le aplica un revestimiento brillante especial de plata en uno de los lados que lo refleja todo. En la parte superior del revestimiento se pone una capa protectora de pintura. Pero de todos modos, hay que manipular los espejos con cuidado, ya que se rayan con facilidad e incluso se rompen. ¿Y crees que se podría arreglar este espejo? ¡Sí, lo intentaremos! Menos mal que trajiste la mochimática contigo. Pensé que podría necesitarla después de escuchar que estabas gritando. No tendrás pintura de plata ahí para el espejo. En la mochimática siempre hay todo lo que se necesita. ¡Todo está listo! ¡Ah! ¡Viene mi papá! ¡Tonto más! ¿Qué haces aquí? ¡Revisando el espejo! Es cierto. Muy pronto colocaré ese espejo en la pared. Lo haré mañana. O en la semana. La reacción en cadena. ¡Tonto más! ¿Qué haces? Nolik, déjame en paz. No, en serio. ¿Qué es eso? No me distraigas. ¿Quieres? Nolik, mira lo que hiciste. ¿Yo? Y todo por distraerme. ¿Pero qué hice? Llevo media hora haciendo esa fila y la arruinaste. ¡Tonto más! ¡Tonto más! ¿Puedes oírme? ¡Tonto más! ¡Déjame salir! Nolik, ¿estás allá adentro? Sí. ¿Y cómo acabaste allá adentro? No es asunto tuyo. ¿Por qué estás molesto? Porque me da la gana. ¿Ah, sí? Entonces, quédate ahí. No te necesito. Adiós. Oh, Simpia, ¿qué te ocurrió? ¿Te lastimaste? ¿Y eso qué? ¿Te duele? Déjame sola, Erra. Siempre te meches en lo que no te importa. Vamos. ¿Por qué estás tan molesta? Nolik me trató muy mal. ¿Y por eso me tratas mal a mí? Perdóname, Erra. ¿Y él dónde está? Allá. Vayamos a verlo. Nolik, es Erra. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Por qué fuiste grosero con tu hermana? ¿Por qué Tom Tomás lo fue conmigo? Ya entiendo. Fue una reacción en cadena. ¿Una qué? Encender un tronco no es fácil. Pero es fácil encender un fósforo. Usarlo para encender el carbón, el carbón para encender la rama y la rama para encender el tronco. ¿Nunca han visto cómo se expande el fuego? Es el típico ejemplo de una reacción en cadena. Así que tengan cuidado con el fuego, porque solo un fósforo o un pequeño trozo de carbón puede producir un desastre. Sí, y esto podría hacer que todo un bosque se incendiara. Y todo por una sencilla reacción en cadena. No entiendo. ¿Qué reacción es esa? Ya no entiendes, Nolik. Tom Tomás fue grosero contigo. Tú lo fuiste con Simca y Simca fue grosera conmigo. Ahí está la reacción en cadena. Sí, y la rudeza fue la chispa. Solo se extiende, se extiende y se extiende como un incendio. Me perdón, Simca. Sí, claro. Tengo una idea. ¿Por qué no iniciamos nuestra propia reacción en cadena, pero al revés? ¿Cómo se hace? No vamos a propagar el sentimiento de ira, sino de amor. ¿Pero cómo? Es sencillo. Lo que tenemos que hacer es sonreír y tratarnos con cariño. Es una buena idea. Mira, podemos hacer que Tom Tomás se alegre también. Yo sé qué hacer. Ayúdenme con este dominó. ¿Quieren? Todo el universo está compuesto de átomos, que son partículas extremadamente pequeñas que ni se pueden ver con el microscopio. Pero cuando se divide un átomo, se produce una explosión. Y esa explosión puede originar otra explosión y otra explosión y otra, ocasionando una reacción en cadena. Y una gran cantidad de pequeñas explosiones origina una gran explosión como la bomba atómica. El arma más letal conocida por el hombre, aunque la energía atómica también se usa con fines pacíficos. Por ejemplo, una central nuclear usa esa energía para producir electricidad y agua caliente. Y los barcos rompehielos con propulsión nuclear rompen el hielo del Ártico para que los barcos puedan navegar. ¡Está listo! Nulek, búscalo. Ajá. Ahora le mostraremos a Tom Tomás cómo funciona una reacción en cadena para sentirse bien. Ahí viene. En sus marcas, ya. ¿Qué está pasando? No, ¿en serio? Tom Tomás, mira esto. Tom Tomás, mira esto. ¡Eso fue algo increíble! ¡No puedo creer lo que vi! ¿Cómo lo hicieron? Esto fue una gran... ¡Reacción en cadena! ¿Cómo? ¡Reacción en cadena! El barco en la botella. Simka, Nulek, vengan a ver esto. ¡Oh, guau! ¡Asombroso! ¿De dónde lo sacaste? De uno de los estantes de la oficina de mi papá. Allí tiene cosas geniales. ¡Fabuloso! Seré el capitán. ¡Es como un barco de verdad! ¡Con velas, cuerdas, mástil, todo! ¿Y cómo puedo entrar por este pequeño agujero? Un barco en una botella es un verdadero milagro. ¿Quieren que les diga el secreto para meterlo? Es muy simple. Todos los mástiles son plegables. Antes de meter el barco en la botella, los mástiles se doblan y se presionan contra el cuerpo del barco para que así puedan entrar por el agujero. Cuando el barco está dentro de la botella, los mástiles y las velas se abren al alar un hilo. ¡Vamos a cubierta! ¡Al tribón! ¡Hay un pulpo gigante! ¿Hay un pulpo gigante? ¡Oh, cuidado! ¡Los valientes marineros! ¡Vámonos otros! ¡No le tememos a las tormentas! ¡Don Tomás! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Oh, oh! ¿Se rompió? ¡No! ¡Esto es Tidish! ¡Esto no es Tidish! ¡Mira cómo quedó el mástil! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y ahora qué podría hacer? ¡Descuida! ¡Lo repararemos! ¡Trae pegamento, ¿ok? ¡Encontré este superpegamento! ¡Es de los que nunca se despegan! ¡Nulik! ¡Ven a ayudar! ¡Achú! ¡Uf! ¡Esa cosa apesta! ¡Tidish! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Gracias, chicos! ¡Los marineros! ¡No le trahogamos a nadie! ¡Achú! ¡Nulik! ¡Sal de ahí! ¡Te enfermarás con ese olor! ¡No! ¡No puedo zafarme! ¡Achú! ¡Yo! ¡Ya estoy pegado! ¡Hola, tonto más! ¿Qué haces con mi barco de colección? Yo solo... ...quise airearlo un poco. ¡Tonto más! Sabes que no está permitido sacar cosas de mi oficina. ¡Oye! ¡Mira ese interesante, capitán! Nunca antes lo había visto. Yo lo llevo, papá. Lo pondré en tu oficina, ¿ok? ¡Achú! ¿Quién estornudó? ¡Oh, fui yo! ¡Achú! Bueno, está bien. Haz tu tarea y no vuelvas a entrar a mi oficina, ¿de acuerdo? ¡Zimka! ¿A dónde vas? ¡A salvar a Nulik! ¡Iré contigo! ¡Tú no puedes entrar ahí! ¡Tu padre dijo que no! ¡Cariño, la sopa se enfría! ¡Ya voy! Nulik, ¿dónde estás? ¡Zimka! ¿Por qué todo da vueltas? Porque inhalaste el vapor de ese apestoso pegamento. Todos sabemos lo fuertes que pueden ser los dolores de las pinturas, desinfectantes y pegamentos. Pero lo peligroso no es que huelan mal. Inhalar el vapor de la pintura o del pegamento puede provocar una terrible jaqueca. O aún peor, se podrían desmayar. Por eso es que, cuando los Fixies necesitan pintar o pegar algo, deben colocarse máscaras llamadas respiradores. Y los humanos deben recordar usar máscaras, como los Fixies, al trabajar con esos olores. Y nunca olviden que el vapor de la pintura y el pegamento es inflamable. Solo se necesita una chispa y ¡boom! ¡Habrá una explosión! Así que recuerden tener aire suficiente en cualquier lugar donde estén pegando o pintando, lo que sea. ¡Zimka! ¡Apúrate! ¡Resiste, Nulik! ¡Te sacaré de ahí! ¡Nulik! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Oh, no! ¿Está bien? ¡Nulik! 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 ¡Oh, estás vivo! ¡Todos vuelvan! ¡A estribor! ¡Marineros! ¡Marineros! ¡Oh, como sea! ¡Estará bien! ¡Nulik! ¿Sabes quién soy? ¿Un pulpo gigante? El pegamento. ¡Nulik! ¡Separémonos! ¡Somos un gran equipo! ¿No es verdad? ¡Nah! ¿Por qué no? ¡Somos el equipo más súper genial que existe en el planeta! ¡Prometamos hacer todo juntos siempre y que nunca, nunca jamás nos volvamos a pelear! ¡Muy bien! Niños, si miran aquí, verán que se rompió el asa de la taza preferida del profesor. ¡Y es nuestro deber arreglarla, pegándola otra vez! ¡Aquí están los amigos indeparables! ¡Chicos, cálmense! Ya que hoy los dos llegaron tarde, ¿por qué no vuelan al depósito y traen el pegamento de una vez? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Me haces reír? ¿Queda algo de pegamento ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nulik, salta un poco sobre el tubo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Hay bastante! ¡El equipo súper genial y su trabajo súper excelente! ¿Qué está pasando? ¡Se nos pegaron las manos! ¡Hay que calar! ¡Ay, este pegamento es fuerte! Con la ayuda del pegamento se puede pegar casi cualquier cosa. Papel, plástico, vidrio, goma, madera y hasta metal. El pegamento funciona porque cada cosa, hasta una simple hoja de papel, tiene una superficie áspera. ¡Mire esos surcos y la rugosidad! Si tomamos dos hojas de papel, llenamos esos surcos con pegamento y las presionamos una sobre la otra, las moléculas del pegamento se empezarán a unir entre ellas. Después de eso, solo queda esperar que el pegamento se seque. ¿Y ahora qué? ¿Por qué no volamos así? ¡Ja, ja, ja! ¡Buena idea! Y como somos muy graciosos, todos se reirán. ¡Cuidado abajo! Misión cumplida. Muy bien, vayan a sus lugares. Y pongan las manos sobre el escritorio. ¡No podemos! ¡Nos quedamos pegados! ¡Está bien! ¡Vengan aquí! ¡No queremos que nos separe las manos! Este pegamento hará que nuestra amistad sea más fuerte, ¿verdad? ¿Realmente creen que la amistad se mide así? ¡Ja! ¡Salta! ¡Uno, dos, tres, sí! ¡Titis! ¡Titis! ¡Vamos! ¡Quiero ir hacia allá! ¡Y yo ir por acá! Por tu culpa estamos en este desastre. ¿La mía? ¿Y quién fue el que me dijo que saltaras? ¡Suficiente! ¡Me cansé de tus tonterías! ¡Tú ya no eres mi amigo! Ni tú el mío, ¿ok? Como muchas de las sustancias comunes que usa la gente, el pegamento fue inventado por la naturaleza misma. Por ejemplo, los peces pegan sus huevos y los moluscos producen un líquido pegajoso que les permite adherirse a cualquier superficie. Una araña extiende pegamento en su telaraña. El vencejo usa saliva para sujetar su nido y las orugas usan su saliva para hacer sus capullos. La savia de un pino o de un abedul es pegamento y la clara del huevo se puede usar como base para pegar. Pero hoy, el pegamento que más usa la gente se hace en fábricas. Cuando se trabaja con pegamento es importante ventilar la habitación debido a sus vapores nocivos y se deben seguir todas las recomendaciones de seguridad. Y trata de no pegarte a nada. Puede ser muy difícil separarte después. ¡Fuego! ¡Me salvaste! ¿Pero cómo nos despegamos? Quizás el pegamento era malo. No. Intentamos despegarlos durante tanto tiempo que el pegamento perdió sus propiedades adhesivas. ¿Y nuestra amistad también perdió sus propiedades? ¿Sabes qué, Nulik? Discúlpame. No necesitamos del pegamento para reafirmar nuestra amistad. ¿Paz? Paz. ¡Oh! 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 ¡Te engañé! ¡Exacto! ¡Oh! 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 ¿Qué fue eso? ¡Qué extraño! Tom Tomás no está aquí. Estos soldados de juguete no pudieron dispararse a sí mismos. Este fue un buen tiro. No fue muy largo. Tampoco tan alto. Dejaste blanco. La verdad fue terrible. Fue bueno, pero terrible. Entiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos subirla un poco más. Oigan, fuego, Nulik. ¿Por qué le disparan a una Fixie? Se supone que los Fixies deberían estar en la escuela. Justamente estoy yendo para allá. Pero ¿y tú, fuego? ¿No irás a clase? La clase es muy aburrida. En cambio, aquí encontramos una disparadora increíble. ¿Cómo le dijiste? No tienes idea de qué es esto. Se llama catapulta, chicos. ¿Una gata culta? No es una gata culta. Es una catapulta. La catapulta es una antigua máquina de propulsión. Se usaba para disparar rocas, flechas pesadas o barriles con alquitrán ardiente. La parte principal de la catapulta es una cuerda especial. Está entrelazada y ajustada como un resorte. La cuerda envuelve un enorme cucharón. Y luego, si lo echas hacia atrás, le colocas una roca y lo sueltas. La catapulta hace un disparo. ¡Oh! Y la roca vuela muy lejos. ¡Ajá! De acuerdo. Aquí vamos. ¡Ja! Fue muy corto. ¿Cómo que corto? ¿A qué le apuntaste? Ya lo verás. El cucharón debe inclinarse más. Solo un poco. Chicos, romperán el vidrio. Nulik, empuja fuerte. ¡Ajá! ¡Sí! Justo en el blanco. Ahora vayamos al espacio. Esperen. ¿Qué espacio? ¿De qué hablan? ¿Quién va a volar? Yo lo haré. ¡Por la ventana! ¡Directo a la luna! Primer Fixinauta del mundo, Nulik. ¿Listo para volar al espacio? ¡Sí, señor! Nulik, bájate de ahí ya. ¡Seré el primer Fixin en la luna! ¡Sí! Nulik, suficiente. ¿Qué tipo de broma es esta? No es ninguna broma. Él volará al espacio. ¿Y por qué no va a Sue? Él pesa menos. Esperen. Los humanos no fueron al espacio ellos mismos. Primero enviaron un perro. No. Oseco no cabe aquí. Simka, sal de aquí y déjanos terminar. Bien, me iré. Pero solo después de que Nulik se ponga un casco. Hmm, tienes razón en eso. Iré a buscarle un casco. La catapulta se inventó en la antigüedad, pero aún es utilizada. Solo que ahora, en lugar de arrojar rocas, las catapultas son usadas para lanzar aviones. La pista en los portaaviones es muy corta, así que se usan las catapultas para ayudar a los aviones a aumentar la velocidad y despegar. Las catapultas también pueden ser usadas para salvar la vida de un piloto. Cuando un avión sufre un accidente, se activa una catapulta en la cabina. El piloto es arrojado al aire y aterriza con un paracaídas. Una simple resortera también es una catapulta, solo que muy pequeña. Pero tengan cuidado con ella. Puede ser peligrosa para ti y para los demás. Aunque los Fixies solo usamos catapultas para alguna misión pacífica. ¡Papus, deprisa! Nulik será disparado a la luna en una catapulta. ¿Qué? Y si conozco nuevos Fixies allá, ¿qué les digo? Los saludas y les pides que te envíen de regreso. ¿Y bien? ¡Hagámoslo! ¡Fuego! ¡Lánzame! ¡Alto! ¡No! ¡Sibka! ¡Nulik! ¡No quiero bajarme! ¡No! ¡No! ¡Estamos vivos! ¡Hurra! ¡Sí pudo salir volando! ¿De qué hablas? ¿Hacia la luna? No, pero faltó muy poco. No es culpa nuestra. Usted es más pesado que Nulik. Y por eso es que no llegó. Papus, ¿podríamos probarla una vez más? ¿Qué? Los relojes. ¡Gira! ¡Ahora! ¡A la izquierda! ¡Ten cuidado! ¡Choparás! ¡No lo haré! ¡Se los dije! ¿Qué? Ah, nada. Hablas con el computador como si fuera tu amigo. Oye, ya es suficiente por hoy. No, mamá. Solo un poco más. Te doy media hora mientras preparo la cena. Y ya basta de computador por hoy. Ah. ¡Ah! Terminó el juego. ¡Qué lío! No podré pasar los niveles en media hora. Imposible. Pero podríamos alargar la media hora. ¿Cómo? Movemos las manecillas del reloj un poco. Mamá se daría cuenta. Podemos reducir la velocidad del reloj. ¿Pero cómo? Pues deberían saberlo. Desde tiempos antiguos, muchos relojes funcionan con la ayuda de un péndulo. El péndulo controla la velocidad de las manecillas del reloj. Si lo alargas, el péndulo empezará a ir más despacio. Y las manecillas del reloj también lo harán. Si el péndulo es más corto, el reloj irá más rápido. La mayoría de los relojes en la actualidad no usan péndulo. Funcionan con la ayuda de resortes o un chip electrónico. De todos modos, siempre hay forma de cambiar la velocidad de esos relojes. ¡Empuja! ¡Guau! ¡Lo lograron! Es increíble lo despacio que va. Ahora podrás jugar por más tiempo. Pero deben hacer lo mismo con el de la cocina. Sí, y en todos los relojes de la casa. Debo girar esto para alargar un poco el péndulo. ¡Ajá! Y ahora irá más despacio. ¡Sí, sí, sí! ¡Fuego! ¡Les falta aquí el reloj! ¡Hagámoslo! ¡Listo! Redujimos la marcha de los relojes. Y tu madre no se dará cuenta. ¡Es grandioso! ¡Sí, sí, 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 sí! Nivel tres. ¡Guau, Don Tomás! ¡Eres lo máximo! Inicio. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Increíble! ¡Ya pasó al otro! ¡Increíble! ¡Eres increíble! ¡Así se hace! ¡Qué extraño! ¡Hurra! ¡De siete, ocho, nueve, diez! ¡Ganaste! ¡Sí! ¡Dice todos los niveles! ¡Oh, gracias! ¡Ustedes son! ¡Los amos del tiempo! Sí, pero tengo mucha hambre. Y mi mamá no me ha llamado para cenar. Porque todavía no ha pasado la media hora. Oigan, ¿huelen eso? ¡Algo se quema! ¿Qué pasó? ¿Se quemó? No entiendo. Estaba esperando los treinta minutos, como siempre. Pero esta vez se quemó. ¿Se detuvo el reloj? ¡No, míralo! ¡Sí funciona! Oh, prepararé avena. Oh, ¿cenaremos avena? Mamá, necesito... Ya regreso. ¿Vieron lo que hicieron? Amos del tiempo del universo. Deben reparar esos relojes. Ok, ok, lo haremos. Solo es cuestión de tiempo. Los humanos tienen muchas formas de medir el tiempo. Por ejemplo, si clavan un polo al suelo, pueden medir la hora del día observando dónde cae la sombra. Ese es un reloj sencillo llamado reloj de sol. Otro reloj simple y antiguo es el reloj de agua. Realiza un seguimiento del tiempo midiendo cuánta agua se ha derramado. Y si el reloj usa arena en vez de agua, se le llama reloj de arena. Pero los humanos no pudieron mantener con precisión la noción del tiempo hasta que inventaron los relojes mecánicos. Son de diferentes tamaños, desde relojes de pie hasta relojes que se usan en la muñeca. Actualmente existen precisos relojes electrónicos, pero el reloj más preciso de todos es el reloj atómico. Este le dice a todo el mundo la hora exacta. Tom Tomás, ¿por qué la alarma de tu reloj suena en el medio de la noche? ¿En serio? ¿Ese noche? Mira, Tom Tomás. Ah, pero el reloj dice que ese día. ¡Qué raro! Ayer, Juego y yo aceleramos los relojes y por eso sonó la alarma. ¿Acelerarlos? ¿Están locos? Él nos lo pidió. ¿Y ahora qué podremos hacer? ¿No lo sabes? Ve a la escuela, es hora. Estoy bromeando. Vuelve a dormir. Descuida, haré que todos los relojes vuelvan a funcionar. ¿Puedo repararlos contigo? ¡Ja! ¿Arreglarlos? Pero si tú fuiste quien primero causó el problema. El GPS Y tres, cuatro. ¡Alto! ¿A quién le toca? Voy yo. Cinco. Uno, dos, tres, tres. Y... Esperen, debo elegir una ruta. Por acá o por allá. Elige de una vez. Julik, ¿qué estás haciendo ahí? No hago nada. Solo estoy esperando. Bien, pero no te muevas. ¿Y bien, Fuego? ¿Qué fue eso? La alarma de mi fixitabla. ¡Oh! ¡La clase está por comenzar! ¡Deprisa! ¿Y nuestro juego? Después. Cuando los pequeños fixis entran a su primer año en la fixi escuela, todos reciben su fixitabla. Es un pequeño y útil computador. Puede hacer casi cualquier cosa. Estudiar con la fixitabla es fantástico. Pueden leerla como un libro y escribir en ella como en una libreta. Pueden usar la fixitabla para oír música, ver películas, encontrar una dirección y hablar, escribir y enviar cartas a tus amigos. Y si quieren, pueden usar su fixitabla para entrar al internet, que usan los humanos o pueden visitar el sitio secreto de internet de los fixis, donde encontrarán noticias del mundo de los fixis. Y las fixitablas también tienen juegos. Y estos juegos son muy divertidos, pero no pueden jugar hasta terminar su tarea. ¡Depriso! ¡Llegaremos tarde! Conozco un atajo. Vamos por aquí. ¿Hacia dónde vamos? Debo recordar la ruta. Creo que es por allí, o tal vez por allá. ¿Por dónde? ¿Por ahí o por allá? Ah, no tengo idea. ¡Ajá! ¿Qué hacemos? Volver por donde vinimos. Es por allá, ¿verdad? No, es por acá. No vinimos de ahí, sino de allá. Ah, creo que estamos perdidos. ¡Oh, oh! Nulik, no te asustes. Solo dije, oh, oh. Aún no estoy asustado. Es tu culpa, Fuego. Conozco un atajo. Vamos por aquí. ¿Cómo saldremos de aquí? ¿Cómo voy a saberlo? Solo sé que llegaremos tarde a clase. Por culpa de alguien. No fue a propósito, lo juro. Ahora Abus nos castigará. ¡Ah! ¿Qué sucede? Creo que encontré la forma de salir. ¿Por dónde? Por aquí. Olvidé que dentro de mi fixitabla hay un navegador GPS. ¡Genial! ¿Y qué es un navegador? Un navegador GPS es un mapa electrónico e interactivo que puede ayudarte a encontrar el camino. El navegador puede descubrir tu ubicación usando señales que son enviadas desde los satélites. Todo lo que debes hacer es escribir la dirección hacia la que deseas ir y el GPS te buscará la ruta para llegar. Y en el camino estará indicándote cómo y dónde debes girar para llegar fácilmente a tu destino. Veamos, nos encontramos aquí. ¿Y a dónde queremos ir? ¿A dónde? A la escuela. ¿Y dónde está? ¿Es una broma? En el laboratorio del profesor Eugenio. ¡Hagan silencio! ¿Hacia dónde desea ir? Al laboratorio del profesor Eugenio. Favor esperar mientras se traza la ruta. ¡Lo logré! El navegador dice que es... allá. ¡Oigan! ¿Qué hacen ahí? ¡Vamos! Y si se salen de la ruta, el navegador les dará una forma diferente de... ¡Vaya! ¡Al fin llegaron! Lamentablemente hoy se perdieron una lección muy importante. Nos perdimos. Discúlpanos. Por si no lo saben, estudiábamos sobre el navegador. ¿Sabes algo? Nosotros usamos el navegador para llegar aquí. Sí. Nos mostró hacia dónde teníamos que ir. Bueno, eso es una suerte para ustedes. Porque ahora no tendrán una mala nota. Pero desde ahora, chicos, deben llegar a tiempo. Te lo prometo, Abus. Porque ya sabemos cómo tomar un atajo. La cadena de luces. Casi terminamos. Sí. Ahora vendrá San Nicolás. Él dirá, uno, dos, tres, enciende el árbol ya. Y recibiremos nuestros regalos. ¿El verdadero San Nicolás? Sí, el único. ¿El verdadero San Nicolás vendrá hasta aquí? Podrás hacerlo tú misma. Él viene todos los años. Ok, vamos a practicar. Uno, dos, tres, enciende el árbol ya. Oh, la cadena de luces se quemó. Y no tenemos otra. Tom Tomás, San Nicolás ya va a llegar. ¿El árbol está listo? ¡No! ¡Todavía no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? Regreso ahora mismo. Tom Tomás, ¿acaso crees que San Nicolás no te dará ningún regalo si el árbol no tiene luces? No es eso. No está bien sin luces. No sería mágico. Papus, vamos. San Nicolás vendrá a ver a Tom Tomás. Pero la cadena de luces del árbol se quemó toda. ¿Se quemaron todas? ¿En serio? Las bombillas en la cadena de luces están conectadas entre sí con un trozo de cable entre cada bombilla. Cuando enciendes la cadena de luces, la electricidad fluye por el cable encendiendo cada bombilla a su paso. Pero si alguna bombilla se quema, el circuito se romperá y la electricidad dejará de fluir. Esto significa que una bombilla dañada hará que las demás se apaguen. Así que si quieres reparar una cadena de luces con una bombilla mala, la respuesta es simple. Encuéntrala dañada y pon una nueva. Oye, Simca, ¿quedan bombillas de repuesto? Iré a buscarlas. Yo sé dónde están. Tom Tomás, reten a San Nicolás por un rato. Necesitamos tiempo para buscar y reemplazar la luz que está dañada. Lo intentaré. Tom Tomás, San Nicolás ya está aquí. Tengo algo que hacer. Ahora buscaremos la que falla. Ok, Papus, adelante. Esta funciona. A ver si es esta. No. ¿Y esa? Esta está bien. San Nicolás tiene mucho calor. ¡Ya va! Simca, ¿cómo van? Revisamos todas las bombillas, pero no pudimos encontrarla dañada. Este año no será mágico. Ok, mamá, ya pueden pasar. Hola, querido Tom Tomás. Ahora dime, ¿ha sido bueno durante este año? ¿Por qué las luces no están encendidas? Vamos a decirlo juntos. Uno, dos, tres. ¡Au! Papus, encontré otra bombilla. Esta es la que no funciona. Uno, dos, tres. ¡Enciende el árbol ya! Ahora tenemos que reemplazar la bombilla por la nueva. ¿Dónde está Mamos? Muestra tus luces, oh árbol. ¡Hurra! ¡Oh, fue muy difícil! Veo que ya lo hicieron brillar. ¿Y dónde encontraron una bombilla nueva? Hicimos que Papus la reemplazara. ¡Tillish! ¡Tillish! ¡Ah, eres un héroe! Ahora súbeme para colocar la bombilla. En Navidad, en Navidad, en Navidad, en Navidad, el alma danza. ¡Oh, guau! ¡Se morará! ¡Sí! En Navidad, en Navidad, con esperanza. Cada año sin que te lo esperes, desde algún lugar sin conocer, un pequeño milagro aparece, y lo vas a agradecer. En Navidad, en Navidad, la lucharás, con sus destellos. Y sin saber, sin esperar, te llegarán milagros bellos. Cada año sin que te lo esperes, desde algún lugar sin conocer, un pequeño milagro aparece, Y lo vas a agradecer, en Navidad, no pasa el tiempo. ¡Wii! La crema batida. ¡Wiii! 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 Nuli, por favor, deja de saltar. Se te va a caer la cabeza. Tranquila, ¿no se caerá? Ajá. Suena bien. Ok, nos vemos en un rato. ¿Vas a algún lado, Tom Tomás? No, nada de eso, porque Katia viene para que hagamos la tarea y luego comeremos fresas. Entonces, ¿es ella quien traerá las fresas? Así es, y a mí me toca la crema batida. Combina bien con las fresas. ¿Cremas batidas? ¿Y si tienes? Iré a revisar. Iré con ustedes. Sinca, ¿cómo se hace la crema batida? Se hace con leche. Y la leche viene de la vaca. ¿Y cómo se bate la crema? La vaca salta al igual que tú. Y así se bate la crema. ¿En serio? Es broma, Nuli. La busqué por todos lados. Encontré la crema normal, pero no hay crema batida. No importa. La podemos batir ahora mismo. La crema es leche espesa con mucha grasa. Si quieres hacer crema batida, debes dejarla enfriar, agregarle azúcar y luego batirla muy bien. Esto le añade pequeñas burbujas de aire a la mezcla, convirtiéndola en una deliciosa y esponjosa espuma blanca. Lo importante es no excederse, ya que en vez de ponerse esponjosa, la crema se hará más y más espesa. Hasta convertirse en una cremosa mantequilla. ¿Cómo vamos a batirla? Mira, ahí está el batidor. ¡No! ¡Espera! ¿Qué pasa? No funciona. Tal vez tengas que usar un recipiente diferente. ¿Crees que te sirva una botella? Hmm, esa es una buena idea. Ahora ya no tendré que preocuparme porque se salpique. Usa las dos manos. ¡Vamos! 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 ¡Vátenla bien, Tomás! Eso es todo. Estoy muy cansado. La crema tiene el mismo aspecto que cuando empezaste. Tienes que batirla más. ¿Oh, en serio? Entonces intenta hacerlo tú. Tengo una idea. Y él nos va a ayudar. ¿O sí, Tom? ¡Sí! ¡Perfecto! Más abajo. Un poco más. ¡Perfecto! ¡Déjalo entrar! ¡Ostico! ¡Eres un clave tan hueca! ¡Na, na, na, na! ¡Teléfono! ¡Esto es mucho mejor que saltar el trampolín! ¿Sí? ¿Pero por qué no puedes? ¡Qué lástima! ¡Está bien! ¡Ven de todos modos! ¡Oh! ¡No puedes tocarnos! ¡No nos atrasas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! Estoy muy cansado. ¡Uf! Estoy segura que la crema está bien batida. ¡Oh! ¿Lo ves, Inca? No hay ninguna crema. Solo algo amarillo. Es mantequilla. ¡Estoy segura! ¡Nos excedimos! La gente hace diferentes cosas con la leche, como la crema, la mantequilla o el glaseado para los bizcochos y pasteles. Con la leche en polvo, azúcar y agua hirviendo se puede hacer leche condensada. Y si la enfrías, podrás hacer helado. Y si se pone agria, no importa. Los humanos preparan todo tipo de alimentos con la leche agria. Se puede preparar crema agria, yogur, kefir y suero de mantequilla. Y si se le extrae líquido extra a la leche agria, se obtiene el requesón. Y al hervir la leche de una forma especial, se obtiene toda clase de quesos diferentes. Hay tantos quesos distintos alrededor del mundo que es casi imposible contarlos. Incluso, ciertos tipos de chocolates no se pueden hacer sin leche. Deben admitir que la leche común y corriente es un alimento mágico y realmente extraordinario. ¡Es terrible, chicos! ¿Qué? ¿Ya Katia no viene? Ella sí viene, pero sin las fresas. No sabía que su abuela las había usado para preparar jalea. ¿Entonces ya no necesitas la crema batida? Así es. Katia trae un bizcocho y dijo que necesitaba mantequilla. Parece que preparara un glaseado. ¿Mantequilla? No sé si queda un poco. ¡Tenemos suficiente! La aspiradora ¿Para qué recoger los juguetes si después los voy a volver a sacar? Tienes razón. Tom Tomás, cuando termines de limpiar, ven a merendar. Ok, ahora voy. Nulik, ¿me puedes esperar? Ajá. Él le llama a esto limpiar. Como decimos, buen provecho. Gracias. No vas a comerme a mí, ¿verdad? No. Yo no como fitzies. Esta es mi mamá. Solo está aspirando. Es muy raro. ¿Cómo es posible que la aspiradora absorba todo el polvo? Y nada se escapa. Oh, por favor, es sencillo. Nos enseñaron sobre eso en la fixia escuela. En tercer grado. Se puede pensar en una aspiradora como un ventilador con una red. El ventilador gira aspirando el polvo y la suciedad. Si colocan una red delante del ventilador, la red deja pasar el aire y captura todo lo que viene con él. Solo hay que colocar un tubo adelante y ya tienen una aspiradora. Pero en lugar de una red, para recoger el polvo y la suciedad, la aspiradora tiene una bolsa especial, tan simple como esa. Oh, wow, Zinka. ¿Crees que la aspiradora puede atrapar a Nolik? Oh, no. ¿Él se quedó allá? Tom Tomás, ¿qué estás haciendo? Mamá, puedo... Mamá, puedo... Yo puedo terminar de aspirarte, de aspirar por ti. Muy bien. Lavaré los platos. Nolik. 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 Será mejor que vaya a buscar ayuda. ¡Vamos! ¡Vamos! Nolik fue aspirado por la aspiradora. Es imposible. Él no cabe aquí. No en esa aspiradora. En la grande de los humanos. Eso es terrible. Nolik, mi Nolik. Podría ahogarse ahí adentro. Vamos, rápido. Esto es terrible. Y también es terriblemente malo para ti. El polvo es un pequeño enemigo. Es pequeño e imperceptible. Pero si entran las máquinas y aparatos, tarde o temprano ocurrirá un desastre. No dejará girar adecuadamente los engranajes. Hace que el aparato se sobrecaliente. Y si le entra polvo a los contactos eléctricos, puede provocar un cortocircuito y ocasionar un incendio. Es por eso que los Fixies limpiamos constantemente el interior de los aparatos, a pesar de que muchos de nosotros seamos alérgicos. ¡Ah! 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 ¡Chu! Si tan solo la gente limpiara un poco más de lo que lo hace ahora... ¡Ah! 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 ¡Chu! Al menos la gente podría desenpolvarlos más por fuera. Eso haría nuestro trabajo más fácil. Y el equipo se dañaría con menos frecuencia. ¿Y bien? ¿Lo encontraron? ¡No! ¡Todo es mi culpa! Mi mamá me pidió que recogiera mis juguetes. Y no hice lo que me pidió. Ahora lo aspiraron por mi culpa. ¿Qué dijiste, don Tomás? ¡Ah! ¡Achú! ¿Qué? Ya les pedí disculpas. Y les prometo que recogeré mis juguetes. ¡Achú! ¿Y por qué estás... ¡Achú! ...estornudando? Para hacerles compañía. Así se sentirán mejor. ¡Achú! 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 ¡Achú!